Mientras que en Centro, en Tabasco, elementos del ejército siguen entregando enseres domésticos a los damnificados por las inundaciones ocurridas durante los meses de octubre y noviembre del 2020. Luego de localizar a los beneficiarios, se les entrega una estufa, un refrigerador, una licuadora y un colchón, acompañado por un sartén y un ventilador. El centro de distribución se asignó en frontera cabecera municipal de Centro. Hago entrega de una licuadora, un fuego de sartén, un ventilador, una estufa, un colchón y un refrigerador y su credencial. Gracias. Todos los refri, todos se descompusieron, pues. Nuestro pozo se hundió porque todo se partió. Perdimos pues lo que es el refrigerador, como les digo, y la estufa y mi lavadora también, porque mi lavadora se jodió.